Acá estamos en Yagmel, Yagmel está al sur de Haití, al sur de la capital de Puerto Príncipe. Este es el hospital regional de Yagmel, se llama Hospital San Miguel. A partir del terremoto de enero de este año en Haití, cuando se hace la exploración se valora y se ve que en toda la región de Yagmel el único hospital que teníamos de referencia es este hospital, San Miguel. Y cuando se hace una evaluación de la situación del hospital, se detecta que más de la mitad de las estructuras del hospital estaban afectadas o inhabilitadas para seguir trabajando o no tan severamente, pero que necesitaban por lo menos una rehabilitación. Entonces por eso se toma la decisión de venir a trabajar y apoyar este hospital, que es el único que tiene gran hospital a toda la comunidad. Y a partir de eso, bueno, se planifica el primer paso de colocar las tiendas para los pacientes que llegaban, que eran muchos, y después rehabilitar y reestructurar lo que se podía para ya tener estructuras semipermanentes dentro de este hospital. Música Estamos ya hace cuatro meses trabajando, lo más importante y lo primero que se hizo fue construir estas dos estructuras semipermanentes para desplazar a los pacientes de las tiendas a pediatría y a medicina interna. También se terminó ya con los trabajos en maternidad, en cirugía y en el quirófano y con algunos puntos de agua y letrina. En este momento, además de desplazar a los pacientes a las estructuras semipermanentes, estamos en un proceso de demoler las estructuras que fueron muy afectadas por el sismo. Y en una nueva etapa, a largo plazo, ya el Estado supuestamente lo que hace es planificar una estructura definitiva que será la del Hospital Regional San Miguel.